Esta es la vista que van a tener de acá. Toda la gente está haciendo la fila aquí para sacarse la foto. El sonido es muy muy genial. Pero deben hacer toda esta fila. Listo amigos, arrendamos la moto en el cóster. Nos cobraron 50k por el día. Nos pasaron buenos cascos. Nos hicieron una prueba de la moto que realmente sepamos manejar la moto. Eso lo encontré muy bueno porque mucha gente se atreve sin saber y es un peligro. Nos dio con el estanque a medio llenar. Eso es bueno, normalmente no arrendamos tan pero sin nada de benzina. ¿Ustedes vieron un poquito el trayecto? Es muy poquito. Entonces miren, entran, si vienen con la moto entran y les van a hacer entrar hasta el final y acá dejan sus motos. Está todo marcado. Y si no, si vienen con algún, me imagino que si rentan un auto o vienen con algún guía van a estacionar el auto donde están los demás autos. Yo vi en internet que hace 3 años atrás salía 20.000 rupias indonesias. Que sería menos de un dólar. Ahora debe estar en 25 según lo entendí. Uy, pero el sonido es pero fuertísimo. Es harta la bajada, con razón van todos cansados. Hay varios lugares para parar, miren. Está bonito. Sí, está bonito, me da las sillas ahí en el aire. Bonito. Ahora, ¿cuántos están los precios? Vamos a ver. 50K, un Sungrish, pasa a 48K. Un T25, ¿buenos precios? Buenos precios. A cuánto le va a hacer. Tiene toda la pinta de una turista. Sí, estoy vestida en tres cobringas. Qué bonita esta vista. Ah, ¿verdad? Y el que le entra rayos de sol. Miren para dónde vamos. Uy, qué bacán. Guau. Qué bacán. Qué bacán. Ahora, ¿a dónde nos llevará esto? Está increíble. Está increíble. Guau. Guau. Cada vez nos sorprendimos. ¿Por dónde se pasará? Vamos a ver. Sí, pero no sé si es por acá o es por allá. Sí, pero no sé si es por acá o es por allá. No sé si es por acá o es por acá. No se pasa. Yo ya estoy montado. Qué brutal. Ah, mira, la gente hace la fila y hace fotos. La fila de la foto. Ah, mire, Instagram de surrealidad de nuevo. La tristeza. La vista que van a tener de acá. La gente está haciendo la fila aquí. Para sacarse la foto. Y el sonido es increíble. El sonido es muy, muy genial. Pero deben hacer toda esta fila. Amigos, estas imágenes que van a ver son del celular. Pues aquí era un poco complicado grabar con nuestros micrófonos. Y de hecho el celular tiene una mejor imagen para poder captar un poco el momento. Seguimos en la fila. Llevamos como una media hora. Allá va la fila. La experiencia es muy, muy buena. Si logramos esperar como una media hora, haciendo la fila un poco menos. Mucha gente. Si, no, no era mucha gente. Yo diría que igual eran como unos 15, pero claro, uno se demora igual sacando fotos. Sobre todo son parejas. Entonces uno, después el otro, después los dos. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? La foto de los dos. Se nos fue totalmente, como todos los viajes, estamos acostumbrados a que yo te saco una y tú me sacas una. Muy pocas veces nos van a ver las fotos juntos. Vamos a dejar acá el nombre y la ubicación en la descripción del video. Para que ustedes puedan venir, como les contamos, solamente la entrada sale 15,000 rupias indonesia por cabeza. Sí, que es totalmente recomendable. Nos gustó. A mí me dan las sensaciones, muy bacán. Sí, importante, traigan chalas para el agua, traigan short. Y traje de baño. O traje de baño. Si es que se quieren meter a la cascada, que es bien fría, traje de baño. Si no, solamente con un shortcito y buenas chalas porque tienen que meter las chalas dentro del agua. Es la mejor forma para avanzar. De hecho, sí o sí van a tener que hacerlo para llegar hasta la cascada. Es lo más sano para que no les duela los pies, amigos. Sí, porque si se van descalzos, se van a enterrar un montón de piedras. ¿Sí qué? ¿Sigamos viendo el otro lado de la cueva? Sí, al otro lado de la cueva hay una mini cascada también que vamos a ver. La subida para esta foto igual es medio difícil. Es que es mí. Gracias. Es que yo de verdad siento como está en la película de Viajes a la Tierra. O aquí aparecen justo los dinosaurios. Yo me refiero que es que no sé cómo expresarlo en palabras para que sientan la sensación que es estar aquí. Así, amigos, con el ejemplo que yo les dije. En cualquier momento parece un dinosaurio o vean el viaje al centro de la Tierra. Es igualito. Pero la chala es la mejor inversión. Y no es por hacer más auspicio, pero ¿de dónde son las chalas? De Declatron. De Declatron de nuevo. Y las chalas tienen algo especial también, mira. No solamente que es así nomás, sino que tienen suela ideal para caminar como tipo trekking. ¿Y de dónde es tu colega? De Declatron. ¿De dónde vas mientras que vas, no? También de Declatron. Las mochilas. Mira, esta vista. Las mochilas también. Aquí es como lo que tú dices, como que entramos como a la parte donde aparecen los dinosaurios. Porque estás despejando la selva. Las aventuras de Cisobrefero aventurándose por la selva. Claro, aquí ya no. Aquí ya. Aventurándose por la selva de Indonesia. ¿Qué? Nomás asusten que yo me salgo corriendo. Mira, la cueva, cueva, cueva. No, yo no. ¡No! Se va a salir un mortero. Uy, no, María Camila. Tienes que venir con linterna aquí. Está genial. Tengo. ¿Otro, amigos? Vengan con linternas. ¿Dónde la tenemos? Yo no voy a entrar. ¿Dónde está la linterna? Al menos no se ve nada raro en el piso. O quizás. Ah, mi puta. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Amor, ven. ¡No! No hay nada malo. Ya ven a buscarme. Te voy a buscar. No hay nada malo y estoy muy cerca. Ven a buscarme. Francisco me vino a buscar. Francisco me vino a buscar. Ay, me da miedo las cosas. Pero mira, qué bacán. Ay, no veo. Y ni siquiera hay murciélago. No. Ay, ahora se enríe. Sí. Esto sí es estar... Literalmente... Ahí está el centro de tierra. Sí, no se logra ver nada, amigos. Pero... Camila va a tratar de grabar con el celular. Para que la vista de noche sea mejor. Pero es muy brutal lo que estamos viendo. La piedra aquí... Literalmente la piedra... Literalmente un hoyo en la piedra. Si les gustó este video, recuerden... Dale like. Suscríbanse. Y dale click de la campanita. Recuerden que esto es importante para que podamos seguir creciendo. Sí, no olviden suscribirse. Muy mucha gente nos ve y no se suscribe. Si les gusta un poquito, suscríbanse. Ahora tenemos dudas. Vamos a contarles cómo nos va mañana. Si es que realmente... Ven un video próximo al otro día. Quejándonos de las picaduras... Es porque quizás nos picaron mucho aquí. Esa es mi gran duda. Ay, a mí me cayó tan mal lo que comimos... Que me duele mucho el estómago. La pasta. No coman en lugares baratos. Lo único triste de la bajada de este lugar... Es que la subida no es muy agrada. Ya vamos de vuelta. Al martillo de las escaleras que nos espera. Sí. Y como ven... El camino es... El camino así es. El camino así es. Claro. Con la naturaleza se ve genial. Los sonidos también. El agua. Los pinches bichos que suenan súper fuerte. Y aunque ustedes no lo crean, hay horas que todos los bichos empiezan a sonar. Oh, son muy fuertes. Son como grillos sonando, pero creo que no son grillos. Y pitan así súper fuerte. Empieza como uno y después como que le sigue toda la familia. Sí. ¿Cómo vas? Aquí. Haciendo lo que se puede. Haciendo lo que se puede. No es nada fácil el camino. El regreso. Uy, tremendo musco. Porque el camino así es. Uy. Hay muscos de colores, transparentes, blancos. Ojo, esto no es una sirena de emergencia. ¿Qué pasa? No es evacuación. Esto es una señal para que se suscriban. ¿Cuál será el bicho que hace eso con él? Está acá. Lo otro bueno que nos pasó fue que nos tocó un clima perfecto el día de hoy. Ayer hacía un calor. O sea, perdón. Ayer llovía un montón. Ayer llovió todo el día. Y en la noche era peor. Y amaneció. Pensábamos que no íbamos a poder salir bien hoy. Pero nos tocó un día despejado. Miren el sonido. Es brutal. Bueno, no miren. Escuchen. Miren, llegamos. Paramos un ratito con la moto. Y encontramos esta plaza como deportiva. Allá hay básquetbol. Allá hay vólibol. Acá están jugando fútbol. Allá al fondo están haciendo yoga. Acá están haciendo bailes. La gente alrededor trota. Pero Camila comió algo que le hice más. ¿Hasta la aquí qué? ¿Qué? Sí. ¿Hasta la aquí está allá? Siento más. Nosotros el día de ayer desayunamos muy ligero lo del hostal. Luego unos panqueques con banana y fruta, francisco, una omelette y pan, un té, nada fuera de lo normal. Después comimos, el franco mío, arroz blanco con pollo y yo comí pasta boloñesa. Y la mía estaba un poquito picante. Era muy picante. Y después, durante el día, cuando estamos viendo hostales, nos dieron un jugo. Un jugo que era típico balinesio. Y eso creemos que fue lo que nos afectó. Los dos tomamos ahora al seguro médico. A mí me dijo que tenía el colon inflamado porque yo sufro de colon irritable. Francisco sufre de colique de acerosa. Y terminamos acá. Ayer estábamos muy mal, así que hoy día tomamos contacto con el seguro. A mí me dio medicamentos orales, electrolitos. A Francisco igual, pero preferimos que lo inyectaran. Para que le hagan más efecto porque estaba peor. Y eso es lo importante, amigos. Viajen con seguro. Les vamos a hacer un video especialmente de esto. Nosotros viajamos con Asiskart. Que toma contacto en todo momento con el lugar que nos están atendiendo en Ubud. Que es el seguro que tenemos por un año. Así que ya lo habíamos activado dos veces. Una en Turquía, donde me hicieron una prueba de PCR. Y ahora.